El mandatario de los barranqueños se pronunció con un mensaje de congratulación al Ejército Nacional en sus 201 años, a quienes con su compromiso y responsabilidad con la ciudad, región y país protegen a cada uno de los colombianos. Quiero felicitar al Ejército Nacional en sus 201 años de compromiso con Colombia. Quiero agradecerle como alcalde de nuestra ciudad todo el trabajo que ha venido haciendo por nuestra población, en la seguridad, asistencia humanitaria y todos aquellos aspectos en los cuales ha tenido alta incidencia positiva para nuestra ciudad y región del Magdalena Medio. En cada uno de los aspectos positivos en el trabajo que desempeña el Ejército Nacional es de destacar su compromiso con la ciudad y región.